En las colinas sobre Lima, un grupo de mujeres se reúne cada día para satisfacer de forma conjunta la necesidad más básica, una comida. Compran lo que su bolsillo les permite y lo cocinan en una denominada olla común. Así pueden comer lo suficiente cada día. Es una estrategia de supervivencia que comenzó en muchos de los suburbios empobrecidos de Lima con la pandemia. Ahora es incluso más necesario. La inflación más alta en 25 años encarece cada vez más la comida para los pobres del país. Muchos culpan al bastante impopular movimiento izquierdista de Pedro Castillo. Las protestas contra el gobierno son cada vez más violentas. Porque ahorita las cosas están caras, todas las cosas están caras, han subido. Este gobierno ahorita que está, para nosotros no está bien. La guerra en Ucrania juega un papel destacado, porque el precio del gas también se ha vuelto prohibitivo. Tenemos cocina y como usted ha visto, pero el gas muy caro, joven. El gas nos dura solamente dos días. Dos días y medio por ahí dura. Y está caro, pero no ves cómo ve. También no tenemos para comprar, para cocinar y menos para comprar el gas. Y sin señal de que vayan a llegar ayudas del gobierno, los grupos comunitarios que se reúnen para cocinar son cada vez más comunes y más vitales.